Buenos días señores, bendiciones para todos. Señores, ayer en Marte, por decreto del presidente Luis Abinader, con el decreto 171-21, modifican el horario del toque de queda para la semana santa, entre día, entre los días, dos, tres y cuatro, que son viernes santo, sábado santo y domingo santo. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestros contenidos. Recuérdense que este es el mejor canal del mundo. Miren, por acá tenemos a Instagram la persona, me pueden contactar a través de Instagram. En la descripción del video le estaré dejando un enlace que le llevará de manera directa a mi perfil, pero me pueden buscar como santo Mejía Suárez. Síganme y déjenme un mensajito por ahí. Señores, como les decía, entonces, ¿cómo será modificado este horario del toque de queda? Bueno, entre viernes, sábado y domingo el horario será de siete de la noche a cinco de la mañana, siete de la noche a cinco de la mañana, con un libre tránsito de tres horas hasta las diez de la noche, solo, solo para ir, para llegar a su casa. Señores, no lo cojan para otras cosas. Bien, espero que les haya gustado esa información. En la tarde estaremos transmitiendo en vivo con Dios delante. Recuérdense que tenemos una serie de tutoriales. Esperamos que el tutorial de ayer le haya servido. Fue todo por el momento, señores, y hasta la próxima. Chao, se te quiere.